Amigos, que buenos saludables. Gracias por estar con nosotros. Estos son los Deportes con Josías Gómez. Si usted es nuevo por aquí, recuerda suscribirse, darle like, compartir siempre nuestro contenido y dejar sus comentarios. Recuerden que sus comentarios son importantes para nosotros. Señores, los Tigres del Licey de última hora hicieron unos cambios o un cambio en específico que fue de Cristian Pache, que por eso es que a los Tigres del Licey, como dicen por ahí, hay que darle su real banda, como dicen los Tigres de la calle, su real banda, el equipo de los Tigres del Licey, que por eso, sin duda, hay que siempre pensar en los Tigres del Licey para venideras campañas en la temporada de pelota invernal de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el Licey, señores, hace los movimientos a tiempo y movimientos concisos y precisos. En ese sentido, la recontratación o la ampliación del contrato, la extensión del contrato de Audovicente, no es simplemente porque es Audovicente, sino que este hombre, el dinero que le dan, lo toma con responsabilidad y hace lo que tiene que hacer. Por eso, aquí le vamos a presentar algunos de los cambios más históricos e importantes de la historia de los Tigres del Licey. Y vamos a empezar con el último, que fue Cristian Pache. Pache, que es procedente del equipo Las Estrellas Orientales, o viene de Las Estrellas Orientales. Pache, que ahora mismo en grandes ligas, en grandes ligas, los números de Pache ahora mismo, en grandes ligas, ha tomado 105 turnos, ha conectado 22 imparables, ha anotado en nueve ocasiones, ha remolcado nueve carreras, 210, su promedio de bateo, un OVP de 2.94 y un OPS de 570. De por vida, de por vida en grandes ligas, Pache tiene 497 turnos al bate, 90 hits, batea para 1.81, 45 anotadas, 6 cuadrangulares, 42 carretas remolcadas y 4 bases robadas. En la Liga Dominicana de Béisbol, está jugando desde el 2019 con las Estrellas Orientales. Pache, que nació el 19 de noviembre de 1998. Jovencito, Pache, que su temporada en cierre regular con las Estrellas, 2022, que es los datos que tenemos aquí, el 22-23, 17 partidos, 55 turnos, 12, 8 carreras anotadas, 4 dobles, no conectó cuadrangulares, 5 remolcadas, 7 bases por bolas, 218. Christian Pache. Christian Pache, señores, sé que ustedes ven en el centro de la fotografía. Y nos vamos a quedar ahí mismo para ver los cambios de los Tigres del Liceo. Impresionante. Por ejemplo, Jairo Asensio fue adquirido desde los toros en marzo del 2013. ¿Quién es Jairo Asensio? Líder en salvado de la pelota dominicana y sin duda difícil de romper el record de Jairo Asensio por la trayectoria, la cantidad de juegos salvados que tiene Jairo Asensio, señores, que es impresionante. Déjenme Jairo Asensio de por vida. Vamos a ver los números de Jairo Asensio de por vida estadísticamente en Lidón. Eso es impresionante lo que ha hecho este hombre a nivel de salvamentos. A nivel de salvamentos, Jairo Asensio lo que ha hecho es impresionante. Por ejemplo, aquí estoy viendo los números de Jairo Asensio. Por ejemplo, la temporada pasada, la temporada pasada, Jairo Asensio tuvo récord de dos ganados, uno perdido, 4.37 de efectividad en 22 entradas y dos tercios. Un whip de 1.37 ponchó a 18 contrarios, pero salvó 13 Jairo Asensio. 13 salvados en la serie regular. En semifinal salvó 8. En serie final salvó 5. En la serie... perdón, vuelvo atrás, vuelvo atrás. En el 2023, en serie regular salvó 13. En semifinal salvó 5. En serie finales salvó 2. En la serie regular del año 2022 salvó 15. La gente habla de Jairo Asensio, pero no deja de ser un caballo en esta pelota hipernal de la República Dominicana. Entonces, a él lo adquirieron en el año 2013. En el año 2004, el capitán de los tigres, Emilio Bonifacio, no era del Licei. El Licei lo adquirió desde las estrellas orientales y ya ustedes saben quién ha sido Emilio Bonifacio dentro y fuera del terreno. Más adquisiciones de los tigres del Licei. Estos cambios históricos que ha hecho el Licei, que es que lo mantiene la pelota dominicana como el equipo más ganador. Merrojas, en el año 2014, igualmente desde las estrellas orientales, adquirido por los tigres del Licei. Merrojas, señores, que hasta ayer en la Liga de Corea, 25 honrones, bateando por encima de 300 Merrojas, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo también en los viajes del Licei al estadio Cibao. Y Merrojas fue adquirido en el 2014 por el Licei. La adquisición, una de las más recientes, también de las estrellas provenientes de las estrellas orientales, está la adquisición de Francisco Mejía, receptor. Francisco Mejía, que batea ambas manos del plato. Un impresionante jugador que también los tigres del Licei adquirieron. Otro, proveniente de los toros, Miguel Andújar. Miguel Andújar que estaba dando más palos que lo que le dan a una tambora en tiempo de Pascua, justamente en la temporada pasada. En esa semifinal, entrando a la final de la serie regular y en principio a la semifinal, igualmente acabando ese Miguel Andújar. Otras de las adquisiciones, Ulises Joaquín, en el 2019 fue adquirido desde las Águilas Sibaeñas. Aristides Aquino, en el 2018, proveniente de los leones del escogido. Y cómo no, proveniente de los toros, O'Neal Cruz. O'Neal Cruz, proveniente de los toros. Y qué clase de caballo. Y cómo no, el más reciente ahora, Pache, que viene desde las estrellas orientales. Ya esta información ustedes la saben. Audo Vicente se queda en el equipo. Adquisición de Admet Rosario. También Alner Urias. También Liofer Peguero, que ya hemos dado esta información. Estamos recapitulando para que ustedes se mantengan informados. También Miguel Díaz, Gilbert Gómez, que se queda como dirigente del equipo. Steven Moyart, también adquirido en esta temporada. Willy Castro, que viene al Licei. Otra de las adquisiciones buenas que ha hecho el equipo de los Tigres del Licei fue Esteuris Ruiz. Esteuris Ruiz, que la temporada pasada en Grandes Ligas, fue líder en base robado de la Liga Americana. Y también viene a jugar con los Tigres del Licei. ¿Qué significa esto? Que hay que pensar en el Licei igualmente en esta temporada. Ustedes, suscríbanse. Denle like. Comparte el contenido de esos comentarios. Porque esos comentarios son importantes para nosotros. Yo soy José Gómez, desde Puerto Plata, República Dominicana. Nos vemos en una próxima entrega. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle cinco número catorce de Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro. Y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco. Laboramos de lunes a sábado, de siete treinta de la mañana a nueve de la noche. Los domingos y días feriados, de siete treinta de la mañana a ocho de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios.